Ahora va, grabando, esto se pasa... Oye, ya lo viste, ya lo viste Número? Este, este, este es el 25 ¿Dónde se meten? Ya Espera estar dentro de allá Dispararon, vienes ahí, ¿o? Creo que te vieron, ah, ya los vi Oye, estás arriba, oye, ¿qué es ahí? Estoy arriba, ya era Estoy viendo matarlo Ya lo maté ¿Están bravo? Oye, caí Me va a matar, ayuda Ayuda Ay, qué buena, me va a matar a mí, vien Muere, perro No Yo te digo, el, el, el truco que te digo funciona, vien El, el truco que te digo funciona, vien Funciona, vien Atrás, mira puesto, vienes adelante Si, adelante está, este, la torneta Ves, ves el cofre, ahí tiene el cofre Ya Que diga cofre, diga usted, agarra botiquín Venga No, acá hay botiquín, agarra botiquín Y ahí es cartón, en dorado Ya, mira, los dos tenemos cartón, ya Esta hueá no puede ser mejor Es una señal, creo, ¿ah? Es una señal Si Pude, tengo 999 de material Ay, tengo un botiquín De madera, yo también tengo otro Yo tengo dos Ya te voy a estar esperando, todo Jajar está en dos Ya, listo Pero vamos a ver que dos sin malas Ya, 900 de madera, ya estamos, ya Go Go, go, go Puta, ese truquito es una cagada, güey Funciona de maravilla Hoy No fallo ni un navaldo, güey No fallo ni un navaldo No fallo ni un navaldo ¿Tanto así? Que veas Vamos aquí, esperamos un toque, o qué No me gusta el muslado para mechar, güey No me gusta el muslado para mechar, güey Escucha un ¿Un qué? ¿Como un cofre? No Es acá, la maquinita que está afuera No, 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 eso no es Si me equivoco, acá hay un cofre Sí, acá hay un cofre, arriba Yo sí sé distinguir, güey, entre la máquina No, güey Pensé que estás desechando mal Acá va a ser que son dos Es el marco Es el marco Hay una garra de la Muchachalina, muchachalina No tengo este fraco tirado ahora Yo también Tengo un arco Ahí hay Puta madre Puta madre, ese es un huevo, eh ¿Qué haces? ¿No te vas a ir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, al norte, ya que tienes tu franco tirador. Al norte 15. Sí. La gente, la gente acá. Escucho el paso. ¿Aquí con nosotros? Ah, eso pues. ¿Quién o no? Creo que está caminando así, así agachadito. O no, no creo que no. No veo a nadie. Sí, sí, ya los escuché. Clarísimo. Está acá. Espera, espera. Se rebota. No veo a nadie. Sabía que estaba ahí. Sí. Era uno, ¿no? Pendejo. Ah, acá hay otro, acá hay otro. Lo viste. No lo maté. No lo hay que hagan a. No lo siento. No lo siento. ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Hay más gente creo Me matas, me matas No estás, no estás, antes de llegar a otro Nunca estoy, antes de llegar Hasta arriba Ahí baja, ahí baja, mátalo, mátalo Así que pues Ahí viene, ahí viene ¡Ya! ¡Aaah! ¡Qué buenísima! ¡Mátalo, mátalo! Ni modo